Hola que tal mis amigos compadres y chiquitas una vez más amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack en otro queridísimo capítulo nada menos que los Simpsons Springfield como siempre primero que nada las gracias de que se encuentren de aquel lado del ordenador tablet, smart tv, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico compadres, chiquitas muchísimas gracias por estar conmigo un día más el día de hoy esperando que se lo pasen muy bien y se diviertan no olviden compartir el vídeo, darle me gusta, compartirlo en sus redes sociales por favorcito que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo en este maravilloso mundo que es YouTube pues bueno vamos a lo que nos toca ya tiene un ratillo que me había saturado un poquito con los Simpsons Springfield pero bueno ya estamos otra vez aquí recuperaditos al 100% y pues bueno llega el momento de pues bueno a darle ¿no compadres? vamos a ver que tal vamos a ver por acá, experiencia unos puntos, bien bueno vamos a completar todas las misiones algunos retos han caucado y tienen nuevos retos disponibles sigue peleando contra robots ok, por el tiempo pues bueno se me juntó un poquito toda esta situación o mero malvado 25, bien tenemos algunos puntos, perfecto juntamos esto vamos por puntos que me han estado visitando algunos compadres mira podemos verlo aquí, recoge tu recompensa vamos a recolectar sobre todo los puntos que tenemos disponibles Nelson, quien 15 kilos hasta luego hacer que Nelson lance ensalada a la casa de los Vanhausen que sería Milhouse 10 minutitos, perfecto bien compadre, que bueno, que bueno que no me exijas más de la cuenta nivel 25, también ya estamos cerca comprar regalos de una vez si esa es tu misión pues bueno, venga, vete para allá garrotito, 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 chiquito pero picocito compadre que entra muy bien me recupero un poquito vamos de este lado tomamos esto, tomamos esto esto, 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 esto y esto también, esto también esto, esto pum 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 tomamos todo esto compadre se reinició bueno, vete en estos días me cayó la nueva actualización de de lo que son de los Simpsons Springfield y pues venga, con toda la nueva actualización aún así se sigue reiniciando pero bueno, la nueva actualización básicamente permite hacer directos en Facebook claro que siempre siempre cuando se tenga una una buena conexión de internet porque si no, pues se ve del asco del bodrio pero bueno, que le vamos a hacer vamos a lo que nos toca que traigo muchas ganas por cierto, en estos días ya está a punto de finalizar lo que es la serie Halo Reach de Xbox 360 muchas gracias a todos los que vieron y han visto lo que son los videos de verdad que lo agradezco muchísimo cada día vamos creciendo ya estamos cerca de los 20 mil suscriptores y eso es todo gracias a ustedes de que me siguen viendo siguen compartiendo los videos siguen dandole me gusta y todo eso lo agradezco muchísimo mira, por cierto, un saludo enorme a Valex Valex nos estuvo visitando bastantito Pablo Erna también Rey Trex también Lorema Lorema 20 que me anduvo visitando por acá Tempo 90 Bextrex Lili Sampe Lorema 77 Bonsotos 1623 Rey Trex un saludo enorme a los compadres Bonsoto también por acá Uli Sampe 117 a todos ellos un saludo enorme Ángel XD 612 un saludo enorme Electro Click 26 un saludo enorme Ángel igual otro saludo compadre compadre que esto me está frustrando el hecho de que me traiga así el jueguito eso no se debe esta nueva actualización se supone que debería hacer que esté trabajando mejor pero bueno bueno lo cierto es que luego la verdad es que BlueStacks digo se agradece mucho este programa que han creado porque realmente te permite una emulación increíble y muy buena pero el jodido problema luego es de que BlueStacks se porta en en un aspecto de ¿cómo lo diría así? de solamente los juegos más populares como en el caso de Clash of Clans Clash Royale de hecho ya hemos visto que tengo la serie de Clash Royale aquí en estos lados aparece un marco muy bonito y toda la cosa a diferencia de lo que son los demás pues bueno que no te meten nada simplemente te dejan ahí digo se agradecería muchísimo 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 que que pues bueno ahí nos nos colocaran una que otra cosilla no digo a mí en lo personal me me encantaría mucho pero pues bueno no no quieren compadre no se no se prestan y que le vamos a hacer no pues bueno vamos vamos a lo que nos toca no importa vamos a acoplarnos poco a poquito que la nueva actualización debería de ser que trabajase mejor pero bueno que lo vamos a hacer a lo mejor y también pues estoy muy acelerado vamos por acá troleo es bueno a nuestro compadre electrolick también por acá también a troleo spr53 un saludo enorme troleo me anduvo visitando mira que esta es una buena manera de que les mande saludos a aquellos pues bueno alexis x10 alexis 10 perdón f41 brandon j85 y bienvenido al canal y ken brodman compadre bienvenido bienvenido nuevo nivel nivel 26 perfecto por acá danny tempo 90 pon 37 brandon j87 por acá también tenemos y nuevas misiones hay un buen de nuevas misiones y eso me da muchísimo gusto porque tenemos simpson para rato bueno vamos a conseguir esto va a ser que el reverendo le voy y escriba un sermón venga de una vez esos me interesan porque me van a dar puntos y si no pues bueno 100 puntos no la hago compadre entonces vamos por acá vamos a ver vamos a ver diane también josue xd también bueno vamos a ver que quiere el buen homero primero que nada vamos con homero este nuevo sprint le está haciendo muchos progresos y también y están también todos nuestros amigos íntimos el capitán del barco el tipo de la tienda de cómics el conserje del colegio de los niños el capitán mccallister todavía nos falta alguien que debía estar viniendo con nosotros te refieres a royal chico no me imagino que a maggie y construir la fábrica de play dock gratis perfectísimo uff tan enorme esta madre pero mira que aquí va a quedar bien que me gustaría es que donde pongo madre estás enorme pero eres gratis bueno te voy a colocar aquí de momento y es gratis entonces bueno maggie viene al momento tengo 33 mil sabes que vale me la voy a jugar va a ser un capítulo corto muy 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 corto pero sabes que vamos a hacer de una vez vamos a comprar un pedazo porque luego ni compro compadre y nada más ahí lo tengo arrumbado déjame ver de una vez lo puedo mover si es así otro reinicio dios mío compadre dios mío dios mío que esta cosilla me frustra no estaba presentando tantos problemas antes de la actualización digo si me botaba pero no tan constante me está botando cada ratito que que pedo con esto pero bueno no importa por cierto un saludo enorme a nuestro compadre TV Guinier que el otro día me solicitó un saludo un saludo enorme y pues bueno a todos los que han visitado también mi mi mundito mi pequeña Springfield mi pequeña campañita también un saludo enorme a todos ellos gracias por saludarme bueno gracias por pedirme los saludos gracias por visitarme también y gracias a a ustedes que están viendo el video no vamos a ver vámonos con calma mira primero que nada me voy a llevar acá oye eso no sabía que se podía hacer pero bueno interesante me lo ah genial ya lo había comprado compadre bueno no importa a ver venga lo compro mira que ya vi como poder transferir varias cosas de un madrazo pero mira que aquí se va a ver mejor perfecto muy chulo muy chulo ok 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 vamos de regreso bien vamos kaboom y tenemos una escena vamos a poner sonido es que luego no pongo el sonido porque siento que no se va a escuchar mucho bueno bueno ojo la colección de los simpson o sea lo que son los personajes de los simpson el set completo ya lo tenemos que fíjate que también eso ya me está dando a entender que en qué momento podríamos finalizar esta serie como tal la temporada ya está a punto de finalizar pero con esto no digo que vamos a dejar de subir videos pero pues la idea es coleccionar a todos los personajes claro está que al coleccionarlos todos pues mejoraremos bastantes cosas aprenderemos y seguiremos creciendo pero bueno será cosa de ver en los comentarios díganme como les gustaría que tal vez finalizamos esta serie porque obviamente que los simpsons constantemente se están actualizando como tal no sabemos qué día puedo ayudarle un final pero eso sí dividimos las temporadas en 100 capítulos quiere decir que fíjate cada capítulo ya estamos a punto de los 100 videos entonces yo la comencé en diciembre del año pasado he intentado subir lo más posible un capítulo por día pero a pesar de todo es curioso porque ya llevamos casi los 100 capítulos y ya no sé aquí ya está con 2 directos si mal no me equivoco y pues bueno ahí vamos creciendo poco a poquito ¿no? set completado perfectísimo ya estamos al 100 y eso me da un chingo y dos montones de gusto por acá había algunas cosillas que mira no se guardaron pero ahora ya ahora vamos espérame que aquí aprovechando vamos a poner a todos a preparar algunas cosillas digo para seguir trabajando en el monoriel vamos a apostar mis últimos 2000 otra vez que me bota que me bota que me bota compadre 10 minutos y ya van 4 veces que me bota esta cosa pero bueno no importa vamos 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 que yo yo me mantengo muy 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 positivo no importa venga que igual a lo mejor yo es mi pc porque hace rato hice por ahí una prueba de un directo de facebook en facebook live y pues bueno no me salió como que muy bien el directo bueno se veía un poquito lagueado que también mi conexión de internet en estos días de mi querísimo compadre y buen chico de los teléfonos sociales aquí de mexico pues no ha trabajado muy bien la verdad la verdad es que luego me molestó un poquillo porque no no puedo cambiar de compañía pero bueno en fin es otra historia que no vamos a mortificar vamos a apurarnos que tenemos aquí algunas cosillas vamos a ver si esta vez ya me deja ok no se guardó no importa no importa ahorita nosotros lo metemos vamos a ver de acá bueno este si me dejó al menos bien vamos a apostar como lo estamos platicando los últimos diez veinte mil dos mil no miento vale ah no si ok vámonos me la voy a jugar al todo compadre contra desobediente ahí va a toda velocidad y y y los perros se acercan a la recta al final y de coña va a perder la carrera y lo hace ganador de galleta canina ni modo así es esto compadre así es esto las apuestas así son fíjate que si un día lo consigo imaginemos eso un día compadre con un día que lo consiga iniciar super científico super califragilístico espiralidoso tu 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 venga 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 que estoy preparado con las dos manitas para acabar con ustedes malditos y no se bueno al parecer ya acabo la actualización nueva de de los robots del futuro y toda esa onda y creo que no la pude aprovechar al 100% pero bueno no importa al menos pues aprendemos algunas cosillas por ahí que ni uno se acercó bueno vamos a ver que podemos conseguir premio 288 para reciclar bueno que sea vamos a llenar todo esto bueno vamos a ver el señor Crabapple puesto que son la única que está aquí creo que tendrán una cita con mis amigos jane back y jack daniels son las 14.30 en alguna parte acerca de la cita de Crabapple se relaje en la sala de profesores perfecto vete por allá jajaja hasta luego mil house conseguido recoge tu recompensa nelson que quieres hoy hoy he tirado un montón de cosas pero hay un tipo de contaminación con la que no ha acabado la acústica acerca nelson toca la guitarra toca la guitarra ocho horas venga vamos a ver bueno me voy al colegio que ganas tengo de aprender nuevas cosas espera pensaba que tu eras el niño al que no le gustaba el colegio bueno es igual que tengas un buen día que curioso hacer que Bart haga novillos que chingado será eso pero bueno Ken Broadman bienvenido a la familia compadre últimas noticias soy la única de supervivencia del canal 6 por lo que me encargo de los deportes y del tiempo Ken Broadman has vuelto con un objetivo que las ondas que emites todos los días lleven un mensaje de miedo y soy perfecto para el trabajo solo tienes que darme 4 horas de maquillaje y estaré listo hacer que me vea un informe compadre que aquí hay un montón de cosas March March que necesitas Maggie por fin cuánto tiempo ha pasado pero la pinta que tiene este pañal que se rebosa un montón hoy si imagínate la cambiaría pero mi teléfono está vibrando hacer que Maggie cambie a March cambia a Maggie venga vamos Homero 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 donde estás donde estás aquellos que se mataban a besos ok bueno vamos a ver que necesita Homero tomarse un día de asuntos propios venga comprar regalos me están mandando todos a 8 horas y yo creo que los vamos a mandar de una vez 8 horas hay que me hagan ganar un poquito de dinero y pues bueno ya tenemos algunas misiones por ahí ya trabajando y pendientes que así sea 8 horas todos para allá Skinner 4 estrellas la verdad es que estamos muy bien nivel 26 vamos creciendo poco a poquito lentos pero seguros compadre lentos pero seguros vamos por acá comprar regalos comprar regalos y comprar regalos venga que quieren gastar un chingo de dinero me pregunto si en Estados Unidos ya se acerca el Black Friday no recuerdo bien cuándo es pero bueno escribir chistes de matemáticas venga si puede ser rápido que mejor comprar regalos comprar regalos medio oeste un poquito de impuestos comprar regalitos y comprar regalos perfecto el chiste es que me hagan ganar dinero y todos van para allá comprar regalos bien nuevos personajes eso me gusta perfectísimo y pues bueno estamos al 100-100% ¿era 60 segundos o 60 minutos? ni recuerdo compadre ni recuerdo te lo juro pues bueno todos están por allá chambeando nosotros después nos iremos para acá pero bueno que así sea en fin compadres chiquitas muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo en este queridísimo capítulo espero que se les hayan pasado muy bien y se hayan divertido si el video les gustó por favor no olviden compartirlo que es lo único que siempre pedimos en mi humilde canal que eso me ayudará muchísimo a seguir creciendo en este maravilloso mundo que es YouTube no olviden comentarlo compartir y en la descripción podrán encontrar el enlace al blog donde podrán regalarme el comentario que ustedes deseen y si desean que les mande saludos pues bueno también por ahí lo van a poder hacer en fin compadres chiquitas saludos amigos compadre y buen chico cactus jack hasta el siguiente video un abrazo hasta luego chiquita chiquita Gracias por ver el video.